hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demetos de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos los rumores que rodean a demetos de mir y su vida matrimonial causaron gran repercusión en el mundo de las revistas las acusaciones que se difunden desde hace tiempo en las redes sociales y en la prensa han provocado diversas especulaciones sobre el matrimonio de demetos de mir la exitosa actriz respondió a estos rumores mostrando su certificado de matrimonio y puso fin a los rumores ahora examinemos los detalles y el detrás de escena de este sensacional evento como empezaron los rumores de matrimonio los primeros rumores sobre el matrimonio de demetos de mir comenzaron con unas imágenes compartidas en las redes sociales sus seguidores examinaron cuidadosamente las afirmaciones de que os de mir se quitó el anillo de bodas y pasó tiempo lejos de su esposa últimamente en particular algunos programas de revistas afirmaron que el actor estaba teniendo problemas en su matrimonio el hecho de que demetos de mir no hiciera ninguna declaración tras esta noticia hizo que los rumores crecieran aún más existe realmente un problema entre de metos de mir y su cónyuge de metos de mir y su marido o busán cos son una de las parejas más populares de turquía el dúo que ha recibido intensa atención por parte de sus fans desde el día que estuvieron juntos a menudo sale a la luz con sus publicaciones románticas sin embargo en los últimos meses han surgido rumores de un distanciamiento entre ambos en particular la participación de obús ancos en solitario en algunos eventos y la inclusión de fotografías solitarias de demetos de mir en sus publicaciones en las redes sociales alimentaron los rumores de que la pareja estaba al borde del divorcio el movimiento inesperado de demetos de mir certificado de matrimonio a medida que los rumores aumentaron gradualmente de metos de mir rompió su silencio y respondió a las acusaciones el famoso actor realizó una conferencia de prensa y mostró su certificado de matrimonio a las cámaras y dijo creo que este documento demuestra que nuestro matrimonio continúa de una manera muy saludable este movimiento causó un gran revuelo en el mundo de las revistas y sorprendió a mucha gente esta medida de os de mir se consideró un paso valiente para evitar rumores reacción en las redes sociales mensajes de apoyo inundados la declaración de demetos de mir y la muestra de su certificado de matrimonio causaron un gran revuelo en las redes sociales los fanáticos colmaron de mensajes de apoyo al famoso actor hashtags como hashtag de metakli y almohadilla mariajecudani rápidamente se convirtieron en tendencia en twitter mucha gente apreció la declaración sincera y transparente de os de mir un fan dijo demetos de mir es realmente una mujer muy fuerte es genial que responda a rumores como este mientras que otro usuario comentó no era necesario mostrar el certificado de matrimonio pero fue una buena medida para evitar rumores declaraciones de obús ancos tras las declaraciones de demetos de mir su marido obús ancos también rompió el silencio en su publicación en su cuenta de redes sociales cos dijo demet es el amor de mi vida quiero que todos sepan que las noticias sobre nuestro matrimonio son falsas somos muy felices juntos y esos rumores no pueden disuadirnos esta declaración de cos volvió a revelar la relación de la pareja y recibió un gran apoyo de sus fans ecos en el mundo de las revistas esta valiente declaración de demetos de mir también encontró amplia repercusión en el mundo de las revistas comentaristas de revistas famosas elogiaron la actitud transparente y sincera del actor algunos columnistas afirmaron que el paso de os de mir podría ser un ejemplo para otras celebridades un columnista dijo la exhibición de su certificado de matrimonio por parte de demetos de mir es una de las acciones más extraordinarias y valientes que hemos visto en el mundo de las revistas en los últimos años se necesita mucho coraje para enfrentar los rumores de esta manera el futuro de la pareja aunque demetos de mir y o busán cos han declarado que su matrimonio continúa felizmente por ahora parece que la atención de la prensa sensacionalista estará sobre ellos por un tiempo más los fanáticos esperan que la pareja comparta más juntos y ponga fin a los rumores de esta manera la solidaridad mostrada por os de mir y cos en este proceso se considera un indicador de cuán fuerte es su relación en particular se cree que las poses que harán en un evento al que asistirán juntos serán suficientes para acabar con los rumores por completo en conclusión de metos de mir respondió valientemente a los rumores mostrando su certificado de matrimonio si bien este movimiento recibió un gran apoyo de sus fanáticos también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas esta actitud transparente y sincera del actor demostró una vez más su confianza en su relación y su fe en sí mismo se ve claramente que la pareja de os de mir y cos mantienen un matrimonio feliz y se mantienen firmes juntos a pesar de tales rumores que este incidente parece dar mucho que hablar en la prensa sensacionalista y se espera con impaciencia ver qué actitud adoptará la pareja en el futuro 1 introducción e inicio del evento información general sobre la popularidad y el matrimonio de metos de mir cómo empezó su relación con obús ancos y el proceso que condujo al matrimonio detalles sobre la boda de los novios fecha lugar famosos asistentes las primeras noticias y comentarios positivos en la prensa tras la boda 2 la aparición de rumor como empezaron los primeros rumores sobre el matrimonio de la pareja de met comparte fotos sin anillo en las redes sociales o busan cosas asistió solo algunos eventos a las redes sociales se filtró un vídeo de una discusión entre ambos comentarios realizados sobre el matrimonio de la pareja en programas de revistas publicaciones en redes sociales que hacen crecer los rumores 3 el silencio y la espera de de metos de mir inicialmente de met guardó silencio ante los rumores lo que aumentó las especulaciones campañas de apoyo lanzadas por fans en las redes sociales el silencio de obús ancos y su evitación de hacer declaraciones opiniones de comentaristas famosos sobre el tema el silencio de de met ante estos rumores empeora la situación 4 la decisión de de metos de mir de hacer una declaración cuando los rumores alcanzaron su punto máximo de metos de mir decidió dar una conferencia de prensa detalles de la rueda de prensa lugar hora periodistas invitados actitud de de met y momentos emotivos durante la declaración 5 de metos de mir mostrando su certificado de matrimonio el texto completo de la declaración de de metos de mir en la rueda de prensa nuestro matrimonio continúa de manera muy saludable estos rumores son completamente infundados aquí está nuestro certificado de matrimonio sorpresa y aplausos de los periodistas cuando mostró su certificado de matrimonio el incidente se difundió rápidamente en las redes sociales y se convirtió en trending topic 6 reacción en las redes sociales la ola de apoyo que comenzó en las redes sociales tras la declaración de de metos de mir comentarios hechos por celebridades y fanáticos que mujer tan valiente es de met la forma en que enfrenta los chismes es asombrosa que ridículo que incluso tuviera que mostrar su certificado de matrimonio pero al hacerlo demostró lo fuerte que es hashtags hashtag de metakli hashtag marge colet 7 la respuesta de obús ancos declaración de obús ancos en las redes sociales de metes el amor de mi vida no permitiremos que tales rumores afecten nuestro matrimonio después de la declaración de cos la pareja compartió una foto tomada juntos y esta foto se volvió viral 8 ecos en el mundo de las revistas opiniones de comentaristas de revistas famosas este paso de metos de mir es uno de los más valientes que hemos visto en los últimos años fue la manera más clara de oponerse a los rumores mostrar el certificado de matrimonio también revela hasta donde han llegado los tabloides evaluaciones y discusiones en programas de revistas 9 los planes futuros de la pareja los planes que hizo la pareja luego de que terminaron los rumores se van de vacaciones juntos y comparten sus fotos de vacaciones en las redes sociales nuevos proyectos la nueva propuesta de serie de de metos de mir las obras musicales de obús ancos se especula sobre cómo manejará la pareja su relación con la prensa en el futuro 10 conclusión y evaluación como la pareja de metos de mir y obús ancos salió fortalecida de este proceso la pareja ha demostrado que su matrimonio es sólido y esos rumores no pueden disuadir los en el mundo de las revistas se hacen comentarios sobre cómo este incidente es una lección y cómo otras parejas de celebridades pueden lidiar con situaciones similares episodios adicionales entrevistas y análisis entrevistas con fans que piensan sobre la relación de pareja y cómo cambiaron sus puntos de vista después de este incidente evaluación de psicólogos y expertos en relaciones el efecto de los chismes en las relaciones matrimoniales mensajes y comentarios de apoyo de celebridades su apoyo a demetio gusan queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós